Vladimir Putin podría declarar una nueva guerra mundial en unos días, así lo advirtió el secretario de defensa británico Ben Wallace. El funcionario dijo que el tirano ruso podría usar las celebraciones tradicionales del día de la victoria, el 9 de mayo, que conmemoran el final de la segunda guerra mundial, para convocar tropas para una guerra contra lo que él denomina los nazis del mundo. También dijo que la ocupación de Ucrania por parte de Rusia corre el riesgo de convertirse en una especie de crecimiento canceroso que debe eliminarse. Moscú lanzó ayer más amenazas contra Occidente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskot, sostuvo que la tendencia a inyectar armas, incluidas armas pesadas en Ucrania, son acciones que amenazan la seguridad del continente y provocan inestabilidad. El presidente Putin insistió anteriormente en que cualquier país que interviniera en la operación especial de Rusia para librar a Ucrania de los llamados nazis enfrentaría una respuesta rápida como un rayo. Por su parte, el secretario de defensa británico Wallace le dijo a medios locales que no me sorprendería que probablemente declarara el primero de mayo que ahora estamos en guerra con los nazis del mundo y necesitamos movilizar en masa al pueblo ruso. Continuó diciendo que Putin, habiendo fallado en casi todos los objetivos, puede tratar de consolidar lo que tiene y solo ser una especie de crecimiento canceroso dentro del país. Tenemos que ayudar a los ucranianos a sacar la lapa de la roca de manera efectiva y mantener el impulso empujándolos hacia atrás. Wallace también sostuvo que el Reino Unido continuaría suministrando armas al gobierno de Kiev y que estaba buscando proporcionar misiles antibuque. ¡Gracias! ¡Gracias!